Bueno, Roberto, ya lo he visto, en la orilla... ¿Nombre de la ciudad? ¿Cómo es? ¿Devoto? ¡Devoto, ah, ya! ¡Devoto Córdoba! ¡Devoto Córdoba! ¿Cómo es que se llama la ruta aquí? La ruta. La ruta 19. La ruta 19. Acá te la pongo, mirá. La ruta 19. Si vienes por la ruta 19, ¿qué hay en...? Cidad de Voto, del estado de Córdoba. Y acaba de haber hecho Córdoba. ¿Qué kilómetro que hay aquí? Ah, no sé qué kilómetro es, pero... La ruta 19 ya viene de Santa Fe. Y, ó, y el mejor porco que yo ya comí en mi vida. Ó, solo sobró un prato. ¿Devó? Ya. Mozo. Ahí, ó. Anota. Anota. Y el teléfono. Acá en mi Facebook, mirá. Facebook. Facebook. Ahí... Yo voy a pegar la fuera y ya venho aquí en mi Facebook. Aquí, ó. Cuando yo ven, se ve... ¡Mucho! 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 Ahí está ahí las dos poderosos, que están aquí. padre que da conselhos mas que mas que es un amigo para eso no sé mi español es malo es malo en fin la educación es la arma más poderosa para mudar el mundo este es un artista y vemos aquí a casa dele y olha el tiene vio do bom a luz que es esta luz que ilumine el mundo el tiene de todo aquí y el mejor el mejor porco que yo ya proveí como es que es el facebook barroico barroico doble r doble r josep josep ahora te mando un mensaje mira hola salvador te voy a poner hola hola yo estoy haciendo video y la porcaria de la televisión ahi esta ahi te lo envio entonces a mi ya me aparece en la lista ya cuando vos me confirmas me aparece en la lista no asi que paro no 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 a